Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loca, quiero entregarte mucho de a poco, por todo lo que esperaste. Quiero darte las cosas con que soñabas, cuando en tu mundo, mi amor, esperabas que yo viniera a buscarte. Quiero amarte con este amor verdadero, quiero que sepas que vine a llevarte, que sepas cuánto te quiero. Quiero darte mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loca, quiero entregarte mucho de a poco, por todo lo que esperaste. Quiero amarte, quiero darte mi vida. Quiero amarte y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte. Quiero amarte, quiero amarte y estar un poco loca, quiero entregarte mucho de a poco, por todo lo que esperaste.